Después de la bomba que soltó anoche Joao Félix, yo ya me estoy dando cuenta de la trampa que quiere hacer el FC Barcelona de la mano de Jorge Méndez y con la ayuda de su filial, el Atlético de Madrid, que también saldría beneficiado. Atención, porque se vienen curvas. Comenzamos. Ni 24 horas han pasado vikingos y vikingas desde que hablamos de ese bloqueo que sufriría el FC Barcelona según la cadena COPE por no ingresar ese segundo plazo de la palanca de Barça Estudios por parte de Socios.com y de Orfeus Media. Ya sabéis que Orfeus Media es una empresa de Jaume Roures, de quien dependen las repeticiones de la liga y de quien dependen las imágenes que llegan al bar de la liga. Ese hombre que cuando la jugada puede favorecer al Real Madrid, pues se ve borrosa, pero que cuando puede favorecer al FC Barcelona se ven hasta los pelillos del culo de Ilkay Gundoflan. Así que ya estamos acostumbrados a que, bueno, el bueno de Jaume Roures siempre va al rescate del FC Barcelona. Bueno, pues ese hombre no ha puesto sus 30 millones de euros correspondientes, ni Socios.com sus 30 millones de euros correspondientes y según la COPE el Barcelona no podría inscribir ningún futbolista. Entonces, de eso hablábamos ayer y no han pasado ni 24 horas y resulta que Fabrizio Romano sacó una entrevista en exclusiva con Joao Félix diciendo a Joao Félix que quiere jugar en el FC Barcelona. Y yo ya me estoy viendo la jugada, porque el FC Barcelona o ingresa 60 millones de euros o genera fair play financiero por un orden de 165 millones de euros. Pues esta es una operación que puede dar al FC Barcelona mucho fair play, porque yo creo que aquí no solo va a estar involucrado Joao Félix. Vamos a escuchar a Fraudicio Romano, ese hombre que cuando, bueno, cuando el fichaje es del Real Madrid dice Here we go y te pone lo que ha costado el futbolista, lo que ha costado el dentista de la madre, lo que ha costado el viaje, lo que ha gastado en el duty free del aeropuerto. Pero cuando el fichaje es del FC Barcelona te dice Here we go y ya está. Y bueno, y visca el Barça, porque todas las noticias yo creo que las da con la camiseta del Barcelona puesta. Hombre de Jorge Méndez, así que ya están, pues yo creo que elucubrando su nueva treta, tanto Juan Lapuerta como Jorge Méndez como Fraudicio Romano. Y ahora lo vamos a hablar. Primero de ellos aclarar, Fabricio, que yo creo que nunca había hablado tan claro sobre el Barcelona y esa contundencia de que su sueño desde pequeño es jugar en el Barça. Sí, eso es lo que me ha dicho de manera muy clara. Quería ponerlo de manera muy clara, que tiene ese sueño, que le encantaría jugar en el Barça y que probablemente este puede ser el momento mejor para él, para ir al Barça, después de esta experiencia en la Premier League, que le ha gustado, pero de intentar algo diferente, intentar cumplir su sueño de jugar en el Barcelona. Pero Fabricio, ¿te da la sensación que esta conversación que has tenido, esta charla que has tenido con Joao Félix, en esta declaración de intenciones de ir al Barcelona, lo dice fundamentado en algo o solo como un deseo? Quiero decir, ¿como algo que puede ser real o solo como un deseo? Yo creo que de momento es un deseo. Ya estamos en julio. Creo que la esperanza, claro, de Joao Félix es que en las próximas semanas, si el Barça va a conseguir alguna salida y van a pasar cosas, esta puede ser una realidad. Claro, se entiende muy bien que para el Barcelona es muy complicado. De momento lo veo casi imposible, pero es julio. A ver en agosto si van a darle condiciones diferentes. Pero yo creo que en el mensaje de Joao está como yo quiero ir al Barça. Que, claro, pueden estar otras opciones fuera de España, en otras ligas, con otras oportunidades. Pero la idea del jugador es esperar al Barça si va a estar la posibilidad de salir. Ahí hemos escuchado a Fabricio Romano, el hombre de Jorge Méndez, que es el que está detrás de toda esta operación. Jorge Méndez se lleva muy bien con el Atlético de Madrid, se lleva muy bien con el FC Barcelona y con Juan Lapuerta. Tiene jugadores en el FC Barcelona, tiene jugadores en el FC Barcelona y le interesa mover a Jao Félix y le interesa mover a algún jugador del FC Barcelona. Y al Atlético de Madrid y al FC Barcelona les interesa generar fair play financiero porque están hasta aquí. Es sumar 2 más 2 esta operación y ya se está empezando a mover. Esto se va a dar. Casi seguro que esta operación se va a dar porque si la liga con el FC Barcelona no mira para otro lado, el FC Barcelona tiene que generar como 165 millones de euros. Lo hablábamos ayer en la noticia y es la única manera generando fair play financiero. Vamos a leer una cosa que leímos ayer porque es clave para entender este tipo de operación. Es muy clave y además Fabrizio Romano lo dice. El FC Barcelona necesita hacer alguna operación y puede ser que esto se dé. Ahora es un deseo, pero puede ser que esto se dé si el FC Barcelona hace alguna cosa. Vamos a leerlo porque es interesante. Ayer hablábamos de la situación de bloqueo del FC Barcelona y decían que cuando estás excedido, como lo está el Barça, puedes fichar e inscribir jugadores con porcentaje de ahorro de las salidas de jugadores. 50% del ahorro de la ficha, 50% de la amortización y 20% del beneficio neto no bruto de las ventas de jugadores. Y nos ponían un ejemplo. Las hipotéticas ventas de que 100 de 30 millones, APDE de 15, Ansu Fati por 50, Ferran Torres por 50, Lenglet por 10, Eric García por 10, le produce en términos de fair play al Barça cerca de esos 60 millones. Es decir, la salida de 6 jugadores y el ingreso de 165 millones de euros en esos jugadores con las amortizaciones pendientes y salarios aproximados le darían derecho al Barça a cerca de 60 millones de euros de fair play. Pero ¿y si lo que está haciendo el FC Barcelona es pensar en una salida de Kessier, en una salida de Eric García y en un trueque entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona de poner, por ejemplo, un valor a Joao Félix de 120 millones de euros, un valor a Ansu Fati de 120 millones de euros y hacer un trueque? Porque recordemos que esto es lo que hicieron con Pjanic y Artur. Pero vamos a explicarlo de manera muy sencilla como para culé promedio, para que se entienda bien de lo que quiere hacer el FC Barcelona. Me he venido al pain porque no hay nada más infantil que un pain y yo creo que el culé promedio esto lo va a entender, o sea que vosotros que sois la mayoría madridistas, esto iréis sobradísimos. ¿Qué va a hacer el FC Barcelona y el Atlético de Madrid? Pues una operación como la que hicieron ya en su día con Artur y Pjanic, el FC Barcelona y la Juve y el FC Barcelona y el Valencia con Neto y con Cilesen. ¿Qué va a hacer el FC Barcelona? Pues le va a poner un precio de 120 millones de euros a Ansu Fati. Vamos a poner como ejemplo a Ansu Fati, podría ser Ferran Torres, da igual, uno de los dos. Pero Ansu Fati me cuadra más porque es de Jorge Méndez. ¿Qué va a hacer el Atlético de Madrid? Va a poner ese mismo precio o uno parecido a Joao Félix. Y vosotros diréis ahora mismo, pero vamos a ver, vikingo, si el FC Barcelona compra a Joao Félix por 120 millones de euros y el Atlético de Madrid compra a Ansu Fati a 120 millones de euros, se quedan a cero. Error, no, en los ingresos, el Atlético de Madrid y el Barcelona ingresan 120 millones de euros. Hasta ahí, muy bien, los dos ingresan 120 millones de euros. Pero en los gastos de ese ejercicio, el Atleti y el Barcelona no tienen como gastos 120 millones de euros porque esos 120 millones de euros se dividen entre los años de contrato, que es en lo que se amortiza ese fichaje, más el sueldo del futbolista. Pues entonces estaríamos hablando, no vamos a contar el sueldo, pero una cifra aproximada, 120 millones de euros entre 6. Como gastos, vamos a poner, yo qué sé, 30 millones en total, porque son 20 de traspaso más sueldo, vamos a ponerlo así, 30 millones de euros por temporada. Por lo tanto, tendrían una plusvalía cada club de 90 millones de euros. Estamos hablando de cifras aproximadas. No quiere decir que esto sea real, pero cifras aproximadas. Para que veáis que aunque tú vendas a un futbolista 120 millones de euros, tú te pones ese ingreso, como en este ejercicio, de 120 millones de euros, pero los gastos no son esos 120 millones de euros que te gastas en ese futbolista, sino que lo divides entre los años de contrato que tiene ese futbolista para la amortización de ese futbolista. Por lo tanto, generaría una plusvalía de 90 millones de euros. Y con alguna venta más, el FC Barcelona podría inscribir a Joao Félix y podría inscribir a todos los demás fichajes porque ya tendría ese fair play financiero que necesita después de no haber ingresado las palancas o la palanca de Barça Estudios por parte de Orfeus Media y Socios.com. A ver, lo primero que tengo que decir es que si hay un experto en economía en la sala que no diga nada porque me va a colgar de un árbol. La realidad es que quería, digamos, escenificar lo que puede ser la operación que le interesa al Atlético de Madrid y al FC Barcelona y cómo era la operación que hicieron entre Artur y Pjanic poniendo ese valor a los futbolistas y cómo funciona la amortización de los jugadores y los ingresos y los gastos. Eso era lo que quería explicar para gente como yo que no sabemos exactamente y además son cifras aproximadas porque no sabemos el valor que le van a dar en un hipotético traspaso a los futbolistas, no sabemos lo que van a cobrar, no sabemos cuál va a ser la amortización del futbolista, pero sí para que se entienda el tipo de operación que quiere hacer Jorge Méndez para beneficiar al propio Jorge Méndez que quiere mover a los futbolistas, al Atlético de Madrid y al FC Barcelona para generar espacio en el fair play financiero porque si no el FC Barcelona la única opción que tiene es ingresar esos 60 millones de euros de Orfeus Media y Socios.com o bien vender tantos jugadores para generar ese espacio que ya dijeron en la COPE que era de 165 millones de euros. La Liga, también está la opción de que la Liga mire para otro lado y yo creo que va a ser, digamos, parte de ambas. O sea, la Liga mirando para otro lado y el FC Barcelona vendiendo alguna cosa que sea llamativa para que la gente no proteste. Me da la sensación de que va a ser algo así y el FC Barcelona va a poder inscribir faltaría más a todos los fichajes. Pero creo que Jorge Méndez está preparando una operación de este tipo y bueno, no me sorprende, sinceramente. No me sorprende entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. No me sorprende absolutamente para nada. Ayer Fabrizio Romano moviendo esta operación porque al final Fabrizio Romano es un hombre de Jorge Méndez, Joao Félix es un hombre de Jorge Méndez, esto está hablado con el FC Barcelona. O sea, esta operación es una operación que se va a dar. O sea, sea como sea, hablan de cesión con opción de compra. A mí me cuadra menos esa operación a no ser que el FC Barcelona ingrese esos 60 millones de euros y entonces podría cuadrar. A mí me cuadra más la del trueque de jugadores haciendo y generando una plusvalía en el FC Barcelona y en el Atlético de Madrid que también está hasta el cuello el Atlético de Madrid. Que se habla mucho del FC Barcelona pero el patético de Madrid está tan bien que tela con el fair play financiero. Están hasta el cuello y sacar a un tío como Joao Félix que no cuentan con él y que Simeone pues ya se ha visto que no tiene feeling con el jugador pues es la situación ideal y traer un futbolista pues no sé como Ferran Torres como Ansu Fati pues yo creo que le vendría bien al Atlético de Madrid aunque lo de Ansu Fati yo de verdad. O sea, no es que no confíe en el chaval me parecía el jugador más prometedor del FC Barcelona pero es que juega con una rodilla. Entonces, a ver, como no juegue en muletas no sé, este chaval le coge el profe Ortega este en la cuesta esa ahí en el Cerro del Espino y bueno, yo creo que se acaba con él se muere, este niño se muere o sea que, vamos, no creo que haya posibilidades de que Ansu Fati sobreviva a una pretemporada del profe Ortega no te digo más si le coge Pintus si le coge Pintus pues podemos ir mañana al entierro de Ansu Fati ya esto es figurado entonces hay que ver el chaval yo creo que juega con una rodilla y es la realidad o sea, es que no se puede ocultar la realidad del fútbol y hay veces que hay lesiones y Ansu Fati le ha tocado y es así apuntaba mucho pero no va a llegar a ese nivel que apuntaba y como os decía esta es la operación que prepara Jorge Méndez os leo en comentarios me ponéis qué os parece esta operación y qué os parece la nueva trampita que está preparando Juan Lapuerta con la mano de Jorge Méndez y el Atlético de Madrid filial del FC de las Palancas